Música Música y abran bruno gonzález para él ahí está el marcador uno al cero, Calaco al saque, ahí Abraham no puede regresar ese saque de Calaco, el marcador es dos al cero, Polluelo Rosas dice saludos, Víctor Gutiérrez los prometas si es tregua, si amigo y cada partido se va a jugar a doce tantos, el marcador es dos al cero bajada de momito, llega bien a Abraham ahí, ya no puede regresar la boda, la boda, la boda, momito, ahí mandamos el saludo a Enrique que nos sigue desde Nueva York o New York, Javier Gutiérrez dice que va con Abraham, ahí choco al saque y el marcador es uno al dos, ahí mandamos el saludo hasta Atlanta, Georgia de parte de Tecate de Miraflores, el marcador es tres uno, una buena tabla de Calaco, llega bien Choco, ahí deja pasar Calaco para que entre ahora momito, ese rebote que va a regresar Calaco, Memo Torres dice Abraham contra tres, Isaín Zamora dice que va con momo, hay buenos, buenos reflejos de los cuatro jugadores, ahí ese regreso, ese regreso de Choco se ratonea para poner el marcador dos al tres, Choco al saque Ismael Bárcenas dice vamos momito, momito que regresa ese rebote que venía de la trampa, y ahora si se le mueve demasiado esa pelota, el marcador se empata tres iguales, Arturo el marcador es tres iguales, pero talista de México dice Bocho, así está bien, eso es mala bola de niña Abraham, el marcador es cuatro al tres, ahora el marcador es cinco al tres, cinco al tres, momito el Calaco al saque, el marcador se pone seis al tres con ese saque que se ratonea de Calaco, y vuelve a hacer su saque ahora, vamos a ver si puede rescatarlo Abraham, es el primer saque de Calaco, es de Arga Bola, David, el premio, bueno la bolsa repartida era de 20, de 20, y esa pelota ya dio como 10 botes, 10 botes, y ya van a empezar, al final de cuentas esto va a ser vuelta bola, vuelta bola con el marcador tres iguales, esa tabla de Abraham queda muy larga, el marcador es siete al tres. Ahí mandan saludos a sus clientes Daniel Faustemoc de parte de Misterio Pelotari Buen cambio de Abraham El marcador es 5 al 7 5 al 7 señores Del primer partido Esta final si va a ser Va a ser tregua amigos Hay momito Se perdió a mal Para pegarle a esa pelota Y termina volándola El marcador es 6 al 7 El marcador es 8 al 6 El marcador es 8 al 6 Ahí mandamos el saludo Para el luchador De fronton Xochimilco De parte de Jesús Casinto Hola de calaco Hola de calaco El frontis Y termina echando esa pelota a la chapa El marcador es 7 al 9 Saludo a Chepo Rojas Que nos sigue desde Capuac Miraflores Hay la matrimonial La matrimonial La matrimonial Y el calaco Y el romito El marcador es 8 al 9 Exactamente Saludos Exactamente Marcador 8 al 9 Y nos preguntan Quien va arriba Este Nadie amigo Porque se acaba de empatar 8 guayos Y al rasta Y al buen Nana José Hernández Dice voy niño Ahí mandamos el saludo Para el hongo Que está en Ciguatanejo Ahí pide esa pelota Ahí pide esa pelota Abraham y Choco Termina poniéndose la mano Para que La mano a momento Para que tire ese 1 El marcador es 10 al 9 Ahí mandamos el saludo A las ranas Del frontón Del frontón La montaña En Santa María Huexoculco De parte de Ismael Guzmán El marcador es 11 al 9 El marcador es 11 al 9 El marcador es 10 al 90 Cer accol Del El marcador es Un saludo El marcador es Un saludo Un saludo El marcador es ¡Acomo! Dice Memo, le quieren sacar la mierda al Choco Eso es, vuelta a bola, ya no nos habíamos enterado que había pasado ahí El Memo dice, ya vieron dónde está el fan, pues hasta ahorita bien Choco e incluso baja esa pelota para forzar a Momito Ahí lo tiene adelante ¡Acomo! 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 ¡Acomo!